bueno quiero mostrarles dos pedales sintetizadores de guitarra de la marca BOSS sencillos que no utilizan cable de 13 pines y es el SY1 y el SY200 la serie 200 y la otra es la serie de los carritos de toda la vida tengo una guitarra una jackson conectada por inalámbrico directamente y vamos a escuchar el SY1 conectado directo ahí mismo tiene un sonido de sintetizador y sin complicaciones vámonos con el SY200 por supuesto podemos hacer cambios podemos buscar otros sonidos completamente diferentes la verdad es que tiene un montón de parámetros aquí en el SY200 tiene 128 memorias en el caso del SY1 tienes un sonido que activas tienes variaciones que tú puedes modificar y bueno tiene la posibilidad de usarlo con un control de pie externo igual el otro y completamente distinto de por ejemplo un sintetizador como este que es el SY1000 de la misma serie pero el modelo tope de gama que tiene un enfoque de cable de 13 pines y que suena muy distinto este es un sintetizador que utiliza síntesis sustractiva con osciladores digamos que es un sintetizador clásico análogo un verdadero aparato para sintetizar sonidos no está hecho a base de sampleos y es un aparato muy muy interesante pero además tiene simulación de guitarras y amplificadores entonces resulta que es una muy buena plataforma para hacer todo eso pero si necesita que lo conectes vía el cable de 13 pines aunque también puedes conectar tu guitarra directamente y hay una cantidad de sonido que está bien muy interesantes con el mismo principio que tienen el SY200 y el SY1. La verdad es que cuando usas el cable de 13 pines en el SY1000 explotas todo su potencial y ahí sí tienes una herramienta súper súper interesante. Una paleta de colores casi infinita para la guitarra algo bastante nuevo y que vale muchísimo la pena explorar. Los leo.